Fede Gano hoy se siente regocijada, se siente afianzada, porque no solo no ha venido a aportar 5 millones de pesos. Ya le ha hecho otros aportes, otros aportes, como el caso de Fede Gano, que también aportó 10 millones de pesos. A nosotros no había aportado 1.240.000 pesos para fertilización. Bueno, la evaluación que hace realmente la Federación de Ganaderos del Noroeste, Fede Gano, es de que este aporte de 5 millones de pesos ordenado por el señor Presidente de la República y entregado de parte del Presidente a través del Ministro de Agricultura, nuestro gran amigo y colaborador, el Ministro de Agricultura, Daniel Esteve, va a rebondar realmente a reforzar la institucionalidad de los ganaderos del Noroeste. Nosotros, buen baradero, estamos plenamente apoyosos de un Ministro de Agricultura como el señor Regalaje, Ángel Esteve. Toda su promesa ha sido cumplida con nosotros, todo ha sido puntual y queremos que él siga en su función, para que siga apoyando no solamente a los productores de la región del Noroeste, sino a todos los productores del país.